En un futuro, los que hoy son niños trabajarán en profesiones que ni siquiera podemos imaginar. Lo que sí podemos vaticinar es que los empleos irán cada vez más dirigidos a la automatización de procesos y se aconseja para ellos actividades que desarrollen la creatividad y el pensamiento crítico. Para introducir estos conceptos, la robótica se ha erigido como una disciplina fundamental. Es evidente que la tecnología es algo que está presente a día de hoy en la vida no solo de los adultos, sino de los niños. Esto es así. Ellos han nacido en una generación en la que todo es tecnológico. Como la programación. La programación es el lenguaje del siglo XXI, el lenguaje de los robots. Nuestros hijos deberían aprender a programar igual que aprenden inglés. Lo que tenemos que hacer es formar a las personas, tanto a los niños jóvenes como adultos, para que el uso de la tecnología sea responsable. Y que efectivamente facilite la vida a las personas. Existe la asignatura de tecnología, programación y robótica desde algunos años. Se está empezando a formar al profesorado también en educación primaria para que incorporen estas tecnologías en el aula. Si creo que los niños pasan muchas horas usando las nuevas tecnologías, pues yo creo que sí. Lo ves cuando vas a recoger a los niños al colegio, lo primero que hacen los papás es darle su móvil. Creo que lo usamos como un método de salida para distraer a los niños, aunque siempre hay que tratar de usarlo como una medida de escape. Hay muchos estudios que dicen que la nueva tecnología afecta mucho a los niños en edades muy pequeñas. Creo que la programación y la robótica es completamente necesaria a día de hoy para los niños, pero considero que a partir de los 10 años y no antes. Yo dedicaría tiempo a eso en el aula. Me cuestiono quizás utilizar todas las aplicaciones que se utilizan para el resto de las asignaturas, como inglés o matemáticas. Eso creo que se podría dejar para casa. Depende mucho de cómo lo ven también los niños, o sea, cómo se los enseñas. Me parece algo positivo porque desde pequeños ya van a aprender a usar de una manera eficiente y de una manera positiva estas tecnologías para que la puedan incluir en su día a día. Aquí tenemos una muestra de las cosas que hacemos con niños de edad infantil, de 4 o 5 años. El propósito en 4 y 5 años es enseñarles un poquito los fundamentos básicos de la mecánica y que vayan poco a poco aprendiendo el pensamiento computacional. Con los niños de infantil que todavía no saben leer y escribir, es absurdo que les pongamos a programar escribiendo, ¿no? Entonces tendremos que buscar algo que sea mucho más visual. Bueno, aquí tenemos una abejita que es programable y que, bueno, pues tiene una programación muy sencilla. Tú le das instrucciones del estilo pasitos hacia adelante, pasitos, giros a la derecha, giros a la izquierda, párate, espera dos segundos. Y básicamente lo que pueden hacer es resolver un problema muy chiquitito creando sus primeros algoritmos. En el currículum de infantil hay un momento en el que los niños están aprendiendo las partes del cuerpo humano. Bueno, pues nosotros les hablamos de las partes del cuerpo humano, disponemos estas tarjetas en el suelo y luego les decimos que programen a la abeja para que haga algo en concreto, como por ejemplo, pues vete a donde están las orejas y después a donde está el pie. Los niños de 4 o 5 años tienen una metodología concreta, infantil, con la que trabajan, pero a partir de los 6 años sí que intentamos que ellos vayan a entornos de trabajo en equipo, que aprendan a consensuar soluciones, proyectos e ideas con sus compañeros. En educación primaria nos basamos sobre todo en la programación. Tenemos diferentes tipos de tecnologías y, bueno, me gustaría enseñaros algunas. Algunas como, por ejemplo, bueno, pues los kits de Lego. Aquí estáis viendo piezas de Lego, pero bueno, este es un Lego un poquito especial. Es un Lego en el cual, pues podemos tener, tenemos motores, tenemos una serie de sensores y empezamos a introducir la robótica y el concepto de máquinas simples, pues de una manera un poquito más avanzada que hacíamos en la etapa de infantil. Y me gustaría que Noah os contara por a qué utilizamos, por ejemplo, a Edison. Edison es un robotito muy bonito. Noah, por favor, cuéntame. Me llamo Noah y os voy a hablar sobre este robot que se llama Edison. Edison es un robot programable que se puede utilizar en cualquier etapa educativa porque tiene muchas maneras de ser programado, unas muy sencillas y otras más complicadas. En este proyecto es el proyecto que tenemos este año para secundaria. En este proyecto tenemos edificios que son capaces de iluminarse en función de cómo esté el día. Si hace más sol o hace menos sol, pues se encienden o apagan las luces en el interior. Tenemos una planta recicladora de basuras en la cual somos capaces de que a través de un brazo robótico seleccionemos la basura y la podamos organizar en contenedores en función de si es vidrio, si es orgánica, si es papel. Si tú a un niño de esta generación le planteas utilizar cualquier otro soporte que no sea tecnológico, interactivo, con el que puedan trabajar incluso con temas de inteligencias múltiples, pues no tiene absolutamente nada que ver, no le interesa. Concienciar a los jóvenes que las ciudades tienen que ser un poco más amables y que tienen que ser un poquito más sostenibles. El desarrollo tecnológico es una pasada, lo que estamos consiguiendo en muchos sentidos. Siempre hay que tratar de estas nuevas tecnologías, siempre usarlas de una manera positiva y siempre estar pendiente de los niños y cómo la usan. Yo en mi colegio veo muchos jugando con los Lego y haciendo robots y eso sí que les flipa y creo que tiene muchas aplicaciones en el aula. Hacer cosas que en un futuro les ayuden a abrir nuevas puertas. Me imagino que, no sé, cómo funcionan los software, tal vez cómo construir algo tecnológico. A programar y hacer robots y a darles vida y hacerles uso. Deberían de darles libertad para que fueran creativos, debería ser así. Como podéis comprobar, ya que sois avispados, cada uno tiene un ordenador delante y en cada ordenador hay una tecnología diferente. Prácticamente todas las tecnologías que tenemos aquí ya las hemos visto durante todo el año. Son estas que tenemos aquí. Hay algunas que aún no hemos visto, por ejemplo, Cospace, pero no pasa nada porque vais a verla y os vamos a echar una mano mientras. Nosotros tenemos un poco la filosofía de que ellos aprendan de una manera transversal otras asignaturas. Por ejemplo, que la tecnología para ellos sea una herramienta que les ayude a aprender matemáticas, que les ayude a aprender inglés, que para ellos signifique algo que les pueda servir en su vida. Vais a tener libertad creativa para hacer lo que queráis, pero dentro de un tema. Lo que os vamos a proponer es que hagáis algo, lo que se os ocurra, un proyecto pequeñito que nos dé tiempo a terminarlo en una hora. No tiene por qué ser una cosa muy compleja, puede ser algo sencillo, algo que nos dé tiempo a montarlo y a mostrarlo en esta hora y quiero que sea algo que sirva para mejorar el mundo. Ellos desarrollan prototipos y hacen ese proyecto y muchas veces son proyectos que incluso sirven para concienciar a sus amigos, a su familia. Es un proyecto pequeñito, entonces primero tenéis que pensar qué vais a hacer con el proyecto, si vuestra tecnología os permite hacer ese proyecto y qué pasos vais a tener que dar para poder hacerlo. El objetivo no es en sí aprender tecnología, sino que en estas aulas en las que ellos se divierten mucho y trabajan con motivación puedan trabajar otra serie de competencias que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con el trabajo en equipo, el trabajar sobre un proyecto, el saber colaborar en la creación y la imaginación. Pues hemos hecho una máquina de sembrar que se supone que esto es la tierra y pues le das aquí y hace como un agujero en la tierra y pues le das aquí y pues sube. La robótica no deja de ser una tecnología, es una herramienta más. Es muy adecuada para trabajar por proyectos, es muy adecuada para ahondar en el aprendizaje colaborativo, es muy adecuada para el aprendizaje servicio. Pues son dos Edisons que se van a ir moviendo al mismo tiempo y tienes que ir encestando unos papeles en las papeleras. Unos papeles serán de un color, que serán los del plástico y otros papeles serán de otro color y serán los del papel y cartón y esas cosas. Que aprendan a base del error también, cuando tú te equivocas o cuando haces algo mal, eso es algo que has aprendido, ¿no? Ha sido fácil la programación, pero poner las piezas de Lego pues se nos caían y hasta que hemos conseguido poner la estructura. Me encantaría en un futuro trabajar con robots. Tenemos que ser conscientes que el presente es de todos, pero el futuro es de los niños. Por esto es importante inculcarles buenos valores, educación y principios. Solo así conseguiremos un mundo más sostenible, responsable y lleno de compromiso social.